El día de hoy voy a traer el primer video de dinámica al canal y va a ser el problema 15.55 bibliografía del Bill Johnston de la onceava edición Recuerda de que la parte teórica lo vas a tener por aquí, te lo voy a dejar por una pequeña anotación Válido para los miembros del canal, así que si no eres miembro te invito a que lo seas Vamos a ver como lo vamos a resolver este problema de una manera tan sencilla Así que te recomiendo ver la parte teórica y los problemas, se puede decir así un poquito más complicado que lo vas a encontrar en la sección de miembros Empecemos, me dice, sabiendo que al instante he mostrado la velocidad del collar A Bueno aquí tú puedes observar un collar, un collarín también es conocido Es de 900 milímetros por segundo hacia la izquierda Es decir que este collarín o este collar se está desplazando aquí sobre este tubo hacia la izquierda tal y como lo puedes observar aquí Lo que me pide es determinar la velocidad angular de la varilla ABD, o sea de toda esta varilla de aquí Y la velocidad en el punto B Bien, así que teniendo de esta manera nosotros prácticamente lo vamos a resolver Mira, este tipo de problemas se resuelven mucho con el análisis vectorial Así que no te hagas mucho problema en ello y lo vamos a resolver de una manera muy sencilla Primeramente vamos a evaluar por aquí mi primer vector, el cual vendría a ser, vamos a colocarlo así, mira de esta manera Voy a tener mi vector posición, un R que me representará la posición del punto D con respecto al punto E Luego, para el punto A como yo aquí conozco cuanto es la velocidad, como a mi me lo dicen, velocidad lineal Prácticamente, trazaría desde el punto D hasta el punto A otro vector posición El cual lo voy a colocar que este vector posición sea el vector posición del punto de llegada Que en este caso sería A con respecto al punto D Ya tengo otro vector posición y por último mi otro vector posición vendría a ser este de aquí ¿Cuál va a ser este último vector posición? Va a ser el vector posición del punto B con respecto al punto D Ingeniero, ¿y por qué lo toma de esa manera? Mira, recuerda de que tú vas a tener por ejemplo aquí en el punto E hasta el punto D El punto D es el cual se va a estar moviendo Entonces, este punto D va a ser un dato el cual yo lo puedo hallar con respecto al punto E Entonces, mi vector posición estaría dado en este caso desde E hasta D Y mi otro vector posición es el análisis Como yo ya conocería el vector en el punto D Conocería prácticamente la velocidad lineal Me iría hasta el punto A Y luego, como también me piden a mí que yo calcule la velocidad en el punto B Pues también me iría desde el punto D Prácticamente desde aquí, mira, lo voy a colocar, este punto D es muy importante Hasta el punto B que estaría por aquí Y obviamente aquí que tengo el punto A Ahora, nosotros conocemos lo siguiente Me dan de dato esta velocidad lineal, ¿si o no? ¿Cuánto me dicen que es la velocidad del collar en el punto A? 900 milímetros por segundo Bien, lo puedo trabajar con milímetros o lo puedo pasar a metros No hay ningún problema, puedo decir que es 0,9 metros Vamos a trabajarlo tal y como me lo da el problema, ¿está bien? 900 milímetros por segundo Pero esto lo voy a colocar de esta manera, mira Para que no tengas mucha complicación Aquí coloco yo, mira La velocidad en A va a ser igual ¿A cuánto? 900 milímetros por segundo Pero las unidades lo voy a omitir Porque yo ya sé que estoy hablando prácticamente de una velocidad Que es una unidad de longitud entre el tiempo Ahora, mira, como esto es un vector El mismo problema me dice Que esa velocidad hacia donde se dirige, ingeniero Se dirige hacia la izquierda, me dice Entonces, obviamente tu izquierda es para este lado de aquí Tal y como lo puedes observar, ¿si o no? Bien, entonces Aquí nosotros tenemos que tener muy en claro nuestro sistema de referencia Como estamos trabajando en un eje tridimensional Yo lo voy a tomar de la siguiente manera, mira Que verticalmente hacia arriba va a estar mi eje Y Es decir, voy a tener el vector unitario J Aquí en este eje vertical hacia arriba Y hacia la derecha voy a tener mi vector unitario Y Y saliente de este punto yo voy a tener Bueno, lo puedo tomar así también, ¿no? Pero va a ser saliente a la pantalla perpendicular El vector unitario K ¿No? Ese va a ser importante para el cálculo de las aceleraciones angulares Así que, este va a ser mi sistema de referencias Entonces, teniendo en cuenta esto, yo referencio Si se va hacia la izquierda, no sería Y Si no, sería menos Y ¿No? Entonces acá colocaría menos Y Pero ese menos lo puedo pasar para la parte de adelante Y puedo dejar aquí el Y Y obviamente las unidades ya las conozco En que van a estar milímetros por segundo Así que no hay ningún problema Ahora, ¿qué más? Ingeniero, ¿me dan otro dato? Pues no, es el único que me lo dan Así que no hay nada más que hacer por aquí Ahora, como me dice para este instante mostrado Mira, vamos a aplicar nosotros lo siguiente Como estamos trabajando en un movimiento plano general Recuerda que eso lo vimos en la teoría Y me dice que el movimiento plano general Pues nada más vendría a ser una suma vectorial Del movimiento de traslación Y del movimiento de rotación ¿Sí? Entonces, los primeros datos que yo voy a obtener Va a ser aquí, en esta barra ¿Por qué? Porque aquí el punto E es un punto fijo Ya lo voy a colocar así Ve, punto fijo Ya no te olvides de eso Entonces, mi análisis cinemático Sería nada más decir Que el punto donde yo quiero analizar En este caso sería el punto D Me quedaría La velocidad en D va a ser igual A la velocidad en E Más el producto vectorial De la velocidad angular Que en este caso esa velocidad angular Va a ser de la barra DE Por el vector posición De esta barra para llegar desde E hasta D O sea, sería el punto D con respecto al punto E ¿Sí? Entonces, ingeniero Creo que me voy a complicar Mira, aquí La velocidad angular De la barra DE Lo voy a colocar de esta manera Mira Yo te voy a dar un método El cual lo puedes tomar O si no, tú le das una velocidad angular arbitraria Por ejemplo Aquí si tomamos Que si yo coloco que esa velocidad angular Hace girar a esta barra En sentido antihorario Entonces vendría a ser positiva Si siempre lo tomo positivo Y cuando yo hago mi análisis Y luego al final Me queda de que este de aquí sería negativo Entonces eso me indica De que iría en sentido contrario Nada más Pero Ahora mira Fíjate como va Aquí El collar en A Va hacia la izquierda Entonces si va hacia la izquierda Esta barra ¿Hacia dónde la va a trasladar? Hacia la izquierda también Y al trasladar esa barra Hacia la izquierda Este punto de aquí Lo hará bajar Por lo tanto La velocidad angular Tendría este sentido Y aquí entonces Yo tendría la velocidad angular De la barra DE Y obviamente Como ya analicé aquí también Yo voy a tener La velocidad angular De la barra En este caso Como todo es una sola barra Todo va a tener La misma velocidad angular Si entonces Le voy a colocar La velocidad angular De la barra ADB Ya Ya está definido Prácticamente su orientación Y las dos son En sentido antihorario Entonces Ingeniero Ahora si vamos Mira Empecemos La velocidad lineal En el punto D Va a ser igual Ahora Hay velocidad aquí En el punto E No Ingeniero Aquí no hay ninguna Velocidad De traslación ¿Por qué? Porque es un punto fijo Entonces El de aquí Siempre que veas Un punto fijo Ese punto fijo No se está moviendo Ni está trasladándose Ni está rotando Entonces Aquí que me quedaría Velocidad angular De DE Ahora Como es una velocidad angular Simplemente Yo ya he tomado El sentido Mira este sentido De acá Que es Antihorario Si o no Entonces me quedaría positivo Entonces tomo Velocidad angular De la barra DE Como es En sentido Antihorario Y ya sabemos Como está saliente Este vector de aquí Va a estar saliente De donde De la pantalla Entonces aquí Tomaríamos el vector Unitario K Correcto Entonces a esto Multiplicado Por quien El vector posición D Con respecto a E Ahora Este vector posición Es fácil de conocer Porque simplemente Iría mira Desde el punto E Hasta el punto D No Este recorrido Tiene que ser En este caso Cuanto se ha movido Sería Ingeniero 120 milímetros Si o no Pero hacia donde Hacia la izquierda Y si se va hacia la izquierda Que vector unitario Le tiene que acompañar Menos I Si o no Entonces coloco el menos aquí Y aquí coloco el I Correcto Entonces A partir de esto Yo recuerdo Mi reloj De producto vectorial Si O sea Cuando yo multiplico I por J Me da K Y cuando multiplico J por K Me da I Y cuando multiplico K por I Me da J En este sentido Y si me dan este sentido Van a ser positivos Todos esos productos Y si multiplico K por J Simplemente sería negativo Me daría menos I Si Entonces mira Como me va a quedar esto Ingeniero mira Esto me va a quedar Velocidad Del punto D Me queda Nada más es una pequeña multiplicación Me queda menos 120 Velocidad angular De la barra de E Ahora K Por I K Por I Simplemente Que me va a quedar Me queda Positivo Si o no Pero que me resulta De ese producto J Entonces Acá coloco J Nada más Ni siquiera coloco Menos J Porque ya vimos Que va a ser positivo Entonces Vamos a sombrear esto Por aquí Porque esto es importante Vas a ver Que me va a servir Mucho este datito De acá Si Entonces He calculado La velocidad Lineal Del punto D Que me queda De esta manera Ahora Como aquí yo todavía Tengo una incógnita Me voy a analizar Ahora El punto D Hasta el punto A Si Entonces Este ha sido el primer análisis Y ahora vamos con el siguiente El siguiente análisis Que me diría Como yo voy de D Hasta A Me quedaría Como yo estoy A Con respecto a D Entonces acá coloco La velocidad lineal de A Va a ser igual A la velocidad lineal en D Y esto más La velocidad angular De la barra Si o no A de B Ahí está Y esto multiplicado ¿Por quién? Por el vector posición De A Con respecto a D Entonces Ese vector posición Me va a quedar así A con respecto a D Listo Ingeniero Estamos listos Estamos ready Entonces Mira Que te va a quedar por acá La velocidad en A La conoces Si ingeniero La velocidad en A Si la conozco Sería Menos 900i Ahí lo dejo Ahora La velocidad en D La conoces Aquí Con cuidado Que coloques Aquí Le coloques igual Que la velocidad en X0 Esto no es un punto fijo Este punto D Si se va a estar moviendo ¿No? Se va a estar Prácticamente rotando Entonces La velocidad en D Si lo he calculado Lo tengo por acá Si o no Si Mira Acá lo tengo ¿Cuánto vale? Menos 120 Velocidad angular De la barra D Por el vector unitario J Ahora si más Velocidad angular De la barra A de B Ya hemos visto Que va a ser En este caso Antihorario Por lo tanto Me quedaría La magnitud Que es la velocidad angular De A de B Multiplicado Por el vector unitario Que en este caso Sería K Nada más ¿No? Porque es antihorario Ahí está Y esto multiplicado Por hacer el producto vectorial Ahora yo necesito El vector posición De A Con respecto a D Ingeniero Ahora como hago yo Ese vector posición Creo que me estoy Complicando la vida Mira Para ese vector posición Es verdad que es este de aquí Si Ahora Yo Lo puedo descomponer De la siguiente manera Lo que tengo que hacer Es ir desde D Hasta A Entonces mira Acá subo Y luego Voy hasta el punto A Si o no Ahí está Entonces de esa manera Serían las componentes De ese vector posición Pero ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Simplemente Como he subido ¿Cuánto he subido? 150 Si o no Pero ¿En qué eje? Vertical si o no Entonces estaría afectado Por J Me quedaría 150 J Ahora Desde este punto Hasta este punto ¿Cuánto hay? 80 milímetros Si o no Por lo tanto Aquí me quedaría ¿En qué eje? Eje horizontal Que está orientado Por el vector unitario Y Entonces me va a quedar Más 80 Y Así me va a quedar ¿Si? Entonces ese vendría a ser Prácticamente El vector posición De A Con respecto a D Yo lo tomo en dos componentes Porque es más sencillo ¿Si? Lo borramos Y ahora si Ahora si Mira lo que vamos a hacer por acá Menos 900 Y Esto va a ser igual Me va a quedar Menos 120 Velocidad angular De D Por el vector unitario J Ahora mira A ver Miembro a miembro Producto vectorial De cada uno de ellos Ahora Me va a quedar 150 Por la velocidad angular De A D De B De la barra Si o no Ahora K por J Que me da K por J Va en contra Si o no Si Entonces esto me da Menos I Ya Entonces el I lo coloco aquí adelante El I lo coloco aquí Y el negativo lo coloco aquí adelante Ahora el siguiente Mira Me va a quedar 80 Por la velocidad angular De la barra A de B Ahora K por I K por I Que me da J si o no Pero Va en el sentido Que está aquí direccionado El reloj vectorial Si o no Entonces te quedaría Positivo Entonces acá te queda J si o no Ya Entonces de esto Como te queda positivo Colócalo ahí Ahora Junta los que tienen J Junta los que tienen I Acá te va a quedar Mira Menos 900 I Esto va a ser igual Ahora El I primero Menos 150 Velocidad angular De la barra A de B Por I Más Abro paréntesis Menos 120 Velocidad angular De la barra De Más 80 veces La velocidad angular De la barra A de B Y esto Por el vector unitario J Ahora Que voy a hacer aquí Ingeniero Lo que yo voy a hacer aquí Pues simplemente va a ser Comparar Si o no Aquí es como si yo tuviera Un 0 J Si o no Si Entonces comparo Los dos miembros ¿A qué se refiere con eso? Simplemente Mira Los que tienen I Lo comparo con I Aquí está Entonces eso me indica De que esto Tiene que ser igual A todo lo que yo tengo acá Tiene que ser igual A lo que yo tengo acá Que serían 900 Si o no Igualito acá Lo que está acompañado Del J Mira Lo que está acompañado Del J Esto de aquí Tiene que ser igual A 0 Si Ya vas a ver Por qué te estoy diciendo esto Entonces con esta explicación Creo que es sencillo Si o no Entonces mira Lo que voy a tener yo Por aquí Vamos a hacer lo siguiente Mira Empecemos Te va a quedar Esto lo voy a igualar Con esto Había dicho Si o no Me quedaría 900 Obviamente negativo Va a ser igual A menos 150 Velocidad angular De la barra ADB Ya recuerde que el vector unitario Prácticamente se lo igual O se van a eliminar Entonces negativo Con negativo Se van a ir Si o no Si Entonces te quedaría 900 entre 150 Por lo tanto La velocidad angular De la barra ADB Me va a quedar 6 radianes por segundo Si Recuerda que las unidades De la velocidad angular Es en radianes Por segundo ¿Está bien? Entonces mira Tienes por acá Tu tu primera respuesta Porque que te pide el problema Ingeniero El problema me dice La velocidad angular De la barra ADB Acá está Solucionado Si o no Mira mi primera respuesta Pero Date cuenta Que aquí Tu lo puedes expresar Vectorialmente Recuerdas que te había Dicho también Que si te quedaba En positivo Es porque la orientación Que le has dado Es la correcta Si si o no Entonces Yo esto de aquí Está en magnitud O también Esto puede ser Lo siguiente Mira Puedo dejarlo ahí En magnitud O puedo decir Que el vector De la velocidad angular De la barra ADB Simplemente sería Como me ha quedado En positivo Yo ya sé Que está orientado Aquí Mira Con el vector unitario Casi o no Si Entonces me quedaría La magnitud Que cuánto vale 6 K Ahí me quedaría Y obviamente Sus unidades Radianes por segundo Si Ahí está También puede ser Cualquiera de las dos No te hagas ningún problema Con esto Comprendido hasta ahí Muy bien Entonces Mira Vamos con la siguiente parte Ahora lo que me falta Es igualar Simplemente esto Igual a cero Lo único que tengo que hacer Eso voy a continuar Por acá Está bien Me quedaría Mira Vamos a colocar Menos 120 Velocidad angular De la barra DE Más 80 Por la velocidad angular De la barra ADB Esto es igual A cero Si Entonces Como nosotros ya conocemos Cuanto es la velocidad angular De la barra ADB Lo único que hacemos Es reemplazarlo Si Reemplazamos esos 6 No Obviamente lo reemplazo Aquí en módulo Porque ya no estamos Hablando de vectores No Reemplazamos su magnitud O módulo Como lo quieran decir Entonces Despejando La velocidad angular De la barra DE Me debe dar 4 radianes Por segundo Si O también Esto me puede quedar Que la velocidad angular De la barra DE Si me quedo en positivo Es porque el sentido Que le he dado Es el correcto Entonces me quedaría 4K Colocamos por aquí La flechita Y esto sería En unidades de radianes Por segundo No Listo Entonces Tengo por acá Obviamente Estas no me lo están Pidiendo Pero Me van a ayudar Para la siguiente parte Entonces Lo primero que yo he hecho Por aquí Es el enunciado A Ahora Vamos con el enunciado B Me pide la velocidad Del punto B O sea De este puntito De aquí Por ejemplo Mira Yo voy a colocar Por acá De moradito Obviamente El punto D Así De esta manera Aquí voy a tener La velocidad De la velocidad Del punto B Aquí yo no sé Todavía Cómo está orientado No lo conozco Todavía Puede estar así Puede estar un poquito Más arriba Pero más o menos Esta es la dirección Que está teniendo Respecto a Prácticamente El sentido De la velocidad Angular Que le he dado Así que no hay Ningún problema Ahí Entonces Para mi análisis Ahora tomaría Del punto D Al punto B Nada más Porque el punto D Y es conocido Si o no Si Entonces Mira Cómo me quedaría Simplemente Mira Me va a quedar La velocidad En B Va a ser igual A la velocidad Del punto D Más La velocidad Angular Recuerda Que toda la barra Tiene la misma Velocidad angular Entonces sería Velocidad angular De A de B Por el vector Posición Este vector Posición Que está aquí Desde D Hasta B Nada más Entonces sería Del punto B Con respecto a D Nada más Así lo tendría Ahora mira La velocidad En B Es la que yo quiero La velocidad En D Creo que lo tengo Por acá Y lo voy a resolver Para obtener La velocidad En D Simplemente sería Multiplicar Menos 120 Por La velocidad Angular De D E La velocidad Angular De D Es 4 Entonces Me quedaría Menos 480 J ¿Sí? Entonces ahí Yo tendría ¿Qué cosa? La velocidad Del punto D ¿Sí? Listo Mira Ahí lo tenemos Muy bien Entonces Conociendo esa velocidad Vamos a ir Reemplazando por acá Velocidad Velocidad En el punto B Me va a quedar ¿Cuánto? Me queda Menos 480 J Ahora más Velocidad angular De la barra A de B Obviamente que aquí Lo tomo En vector ¿Sí? En vector Entonces ¿Cuánto me queda Vectorialmente? 6K Entonces coloco por aquí 6K Esto multiplicado Por el vector Posición Ahora ¿Cómo hay El vector Posición? Esto lo voy a hacer Sencillo De la siguiente manera Mira Aquí ve Yo tengo Un triangulito ¿Sí o no? Mira ¿Sí? Si prácticamente Tú te das Para obtener esto Yo tendría que bajar Mira Bajo Y luego Llego al punto D O sea Me quedaría Menos J Y menos I Pero algo Acá tengo menos J Nada más Que sería el 60 ¿Sí o no? Mira ¿Sí? Te das cuenta Acá te queda 60 ¿Sí? Entonces Algo sencillo Para tú poder obtener eso Lo podemos hacer nosotros Con una semejanza De triángulos ¿Ya? Esta parte de La física Es muy bonita Porque te involucra Mucha matemática Que debes conocer ¿Ya? Prácticamente Te va a quedar así La semejanza Que tienes que hacer Estos dos triángulos Son semejantes Mira Este de aquí Es el punto D Este de aquí Es el punto B Y este de aquí ¿Cuál sería? El punto A ¿Sí o no? Muy bien Y este punto de aquí Es la proyección Prácticamente aquí No lo puedo colocar Con un punto M Y acá un punto N Le puedo colocar ¿No? Lo que a mí me interesa Como acá ya conozco Que esto es 60 El de acá ¿Cuánto es eso? 150 Y el de aquí abajo ¿Cuánto es? 80 Mira Ahí me lo dice 80 Ya está Me hace falta conocer Este de aquí Ese X Entonces Entonces Por una semejanza Obviamente Porque este ángulo Es igual a este Tiene la misma inclinación Porque es la misma barra Simplemente te quedaría Mira X Es a 60 Como Aquí también El que está abajo Sería 80 Es a 150 De aquí Despejas ¿Cuánto sale X? 32 milímetros Muy bien 32 milímetros Es el valor entonces De X Por lo tanto Mira Aquí como me quedaría El vector posición Me va a quedar Primero bajo ¿Cuánto he bajado? 60 Ingeniero Entonces me quedaría Menos 60 J Porque estoy bajando Va hacia abajo Va en contra de mi sistema De referenciación Y luego Me voy hacia la izquierda También me quedaría Menos cuánto Yo ya sé que X O sea ¿Cuánto se ha movido? 32 Entonces me quedaría Menos 32 Y Ya está Entonces mira Todo esto Ahora sí Mira Ya estamos casi por terminar Para encontrar Cuánto sería la velocidad En B ¿Cuánto me queda? Mira Menos 480 J Ahora mira K por J ¿Cómo te da? K por J Va en contra Si o no Entonces te da negativo Te va a quedar menos Si Ese menos Con este menos de aquí Se hace más Entonces te quedaría más 6 por 60 Te queda 360 Ahora K por J ¿Qué me iba a dar? Y había dicho ¿No? O bueno Menos si Que con este menos Se iba Y te quedaba ahí Nada más ¿Si? Ahora mira K por I K por I Te da J Si o no Positivo Pero acá como es 6 Por menos 32 Esto te da Menos 192 J Ahora sí La velocidad en B ¿Cómo te va a quedar Vectorialmente? Te queda 360 I Menos 672 J ¿Si? Entonces Esto ya está Mi velocidad en B Vectorialmente Obviamente En unidades de Milímetros por segundo Y esta es mi respuesta Esta es mi respuesta Así que no hay ningún problema aquí Vamos a resaltarlo Muy bien Tengo mi velocidad en B ¿Correcto? Ahora mira B En caso yo quiera hallar la magnitud ¿No? El cual sería Simplemente la velocidad en B Saco la raíz cuadrada de las componentes Que sería 360 al cuadrado Más menos 672 Más menos 672 Al cuadrado ¿No? Entonces de aquí Esa velocidad en B En magnitud Te tiene que quedar 762 milímetros por segundo ¿Ya? También Respuesta vendría a ser Pero si yo lo doy así Ahora tendría que hallar ¿Cuánto es la dirección? ¿Si o no? ¿Si? Y la dirección nada más sería El arco tangente ¿De quién? De las dos componentes En este caso Menos 672 Entre 360 ¿No? Resuelvo esto Y me da la dirección La dirección me dice Que me debe dar Menos 61 Como 82 Grados Sexagesimales En caso yo lo quiero expresar así Porque mi respuesta quedaría acá Nada más ¿No? Ahora que me indica ese negativo De que el ángulo está por debajo De la horizontal Tal y como yo lo había planificado Por aquí Ahora ya sé cuánto está inclinado ¿Si? Entonces también vendrían a ser respuestas De esta manera entonces Es un problema interesante De dinámica Recuerdo mucho cuando estaba en la universidad Me gustaba resolver este tipo de problemas Primero lo veía complicado Ahora que lo he vuelto a repasar otra vez Pues ya me parece un poco más sencillo Interesantes los problemas que he resuelto Así que Recuerda convertirte en miembro Y nos vemos en un próximo problemita